Mi gente de travesía, pues, seguimos aquí. La ruta ha sido un poco más difícil que la del sendero de Matascais hasta Puente de Hierro, pero aquí estamos tratando en lo posible de hacer la ruta hacia la carretera El Toroní. Como pueden ver, bueno señores, esta es una belleza. Es increíble que hagan tantas bellezas en este río como tal. Y, bueno, de verdad que aquí le calculo como 4 metros de profundidad. Una cascada muy preciosa. Empezamos a bordear por aquí el camino para volver a seguir el sendero del río. Por lo demás hemos encontrado una serpiente allá abajo, pero no llega ni a 30 centímetros de largo. Nuestros compañeros vienen allá. Bueno, todo ha sido muy bonito, de verdad. Esperamos seguir logrando el objetivo. Gracias.